Yo quiero y puedo, puedo y quiero conectar en intimidad Sé que hay alguien más, sé que estás ahí Conexiones íntimas quiero llevar Yo quiero y puedo, puedo y quiero conectar en intimidad Sé que hay alguien más, sé que estás ahí Conexiones íntimas quiero llevar Dejaremos de ser para darles extraños Dejaremos de ser drama, ambicia y engaños Dejaremos de ser placebo de lágrimas Dejaremos de ser salvavidas de nada Comprimido para recordar a mi amnesia las lecciones aprendidas Conoceré las teorías, aunque no siempre las practique Voy a plantar cada mis miedos para poder avanzar Jugaré a la vida, pero me la tomaré en serio Fluiré en mis sentimientos sin olvidar y sin saltar el de los demás No perderé el tiempo lamentándome por lo que no pudo ser Lucharé por lo que pueda cambiar, aceptaré lo que no pueda cambiar Y si me hacen daño, intentaré perdonar O estar dispuesta, a estar dispuesta, a estar dispuesta A estar dispuesta Yo quiero y puedo, puedo y quiero conectar en intimidad Sé que hay alguien más, sé que estás ahí Conexiones íntimas, quiero llevar Puedo, puedo, quiero, quiero, puedo Para crear, aprenderé a copiar de los grandes lo que es para mí Y trabajaré sin descanso para que las musas cuando vengan a por mí Me pillen bien despierta Entenderé que el amor es incomprensible Aprenderé a multiplicarlo y cuidaré de ti, de mí Asumiendo que el darse entraña el riesgo del cariño Asumiendo que el desdibujarse no es una culpa sino una responsabilidad Soy de una isla hermosa y viajaré para hacer mundo Sincronizar, sintonizar, con el todo, el infinito Connecting people Yo quiero y puedo, puedo y quiero conectar en intimidad Sé que hay alguien más, sé que estás ahí Conexiones íntimas, quiero llevar Puedo, 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 quiero, pero, puedo Puedo, dejaremos de ser Puedo, puedo, puedo parar de extraños Puedo, dejaremos de ser Puedo, podrán ambivia y engaños Puedo, dejaremos de ser Puedo, 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 placer o de ladruma Puedo, dejaremos de ser Puedo, dejaremos de ser Puedo, salvavidas de nada Puedo, quiero, puedo, puedo, puedo y quiero Puedo, yo quiero y puedo Puedo, puedo y quiero Puedo, puedo y quiero Puedo, puedo y quiero Puedo, puedo y quiero Puedo, puedo y quiero